Con el Pleno de la Junta Central que analizará las propuestas de dos partidos políticos, que se ha extendido el plazo de 75 días para que los mismos decidan qué tipo de primarias van a utilizar para la escogencia de sus candidatos. Elio Tuvaldez trabajó el tema y nos trajo los detalles. El presidente de la Junta Central Electoral informó que el Pleno se reunirá para decidir sobre la propuesta del PLD y el PRCC de que se ha extendido el plazo de 75 días a 150 para que los partidos decidan qué tipo de primarias utilizarán para escoger sus candidatos en las elecciones del 2020. De un plazo de 75 días que establece el reglamento a 150 días. Entendemos que desde el principio el plazo estuvo mal planteado. Y aclarando también y acogiendo la Junta, escuchando la Junta, las solicitudes que se han hecho de extensión del plazo. Plazo de 75 días que vence el día 6 de noviembre, pero algunos han manifestado que necesitan un tiempo adicional en función de las realidades partidarias de cada quien. Sobre las quejas de las organizaciones políticas de que la Junta no los consulta para tomar decisiones, Castaño Guzmán adelantó que de ahora en adelante eso cambiará. Los partidos en general incluso hemos decidido junto a petición del presidente de la Junta Federal Electoral y del Pleno, del conjunto del Pleno, tener reuniones periódicas de este tipo para ir allanando el camino. Los partidos en general incluso hemos decidido junto a petición del presidente de la Junta Federal Electoral y del conjunto del Pleno, tener reuniones periódicas de este tipo para ir allanando el camino. Se ha establecido un clima de conversación para la avenencia y consulta. Más temprano, el delegado político del PLD, José Ramón Fadur, dijo que más adelante ese partido dará a conocer su posición sobre la propuesta de reglamento. Agregó que esa organización política no necesita modificar sus estatutos para hacer las primarias abiertas. Estos y otros temas fueron tratados en la reunión por más de tres horas que se llevó a cabo entre los magistrados de la Junta Federal Electoral y los delegados políticos. Elio Valdés les informó.